Y dolor, siente Elisa Carrió, en las últimas horas falleció un hijastro de ella de tan solo 39 años. Diputada nacional y fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, pasa un triste momento en las últimas horas por la muerte de su hijastro Diego Benítez. El hombre era hijo de su segundo marido, Miguel Benítez, y se encontraba luchando contra una grave enfermedad neurológica que arrastraba desde su niñez. El joven era oriundo de aquí, de la provincia del Chaco. Tenía 39 años y se crió junto a ella, junto a la dirigente política. Con el avance de la enfermedad en los últimos años, ambos vivieron juntos en Buenos Aires. Al conocerse la trágica noticia, el dirigente de Cambiemos, Gregorio Hernández Maqueda, le acercó su muestra de cariño a la legisladora. Querida Elisa Carrió, todo mi amor para vos y tu familia en este momento tan difícil estará rezando por todos. Así, varios legisladores, funcionarios, autoridades, le hicieron llegar su profundo respaldo ante esta situación que está atravesando la diputada nacional y fundadora de Cambiemos. Es difícil momento para ellos por la pérdida de este ser querido, un hijastro de Elisa Carrió. Diego Benítez, oriundo de aquí, de la Ciudad de Resistencia. Elisa Carrió Elisa Carrió